París, la capital de Francia, es una importante ciudad europea y un centro mundial del arte, la moda, la gastronomía y la cultura. París se abre a sus deseos y preferencias. París, una de las más bonitas ciudades del mundo, seduce en su primer lugar por su excepcional patrimonio arquitectónico y cultural, un patrimonio vivo que no deja de modernizarse y enriquecerse. Notre Dame es el punto de partida de Francia. Así es, el punto cero de Francia, el centro de París. Su paisaje urbano del siglo XIX está entrecruzado por amplios bulevares y el río Sena, aparte de estos hitos como la Torre Eiffel y la Catedral Gótica de Notre Dame del siglo XII. El Palacio de Versalles o Castillo de Versalles es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real en siglos pasados. El Palacio está ubicado en el municipio de Versalles, cerca de París, en la región Isla de France. La ciudad es famosa por su cultura del café y las tiendas de moda de diseñador a lo largo de la calle Rue du Faubourg Saint-Honoré. A partir del siglo XX inician muchos cambios para la capital, con la reconstrucción de diferentes áreas de la ciudad, en muchos casos dañadas por las dos guerras mundiales. Montmartre, nuestro barrio favorito de París junto a Le Marais, aunque día a día hoy es muy turístico, todavía conserva cierto aire bohemio de antaño cuando vivían pintores como Picasso o Van Gogh. Además de pasear por sus bonitas calles y edificios, destaca la Plaza Duterte, llena de artistas pintando o vendiendo sus cuadros. En la Primera Guerra Mundial, la ciudad resistió a los numerosos bombardeos, mientras que en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue ocupada por los nazis, aunque los parisinos consiguieron oponerse y liberaron la capital el día 25 de agosto de 1944. El Museo de Louvre es uno de los mejores lugares que visitar en París, además de ser el museo más visitado del mundo. La visita puede durar de unas horas para ver lo más importante, hasta más de un día para los amantes del arte. Iniciamos la salida de París en un autocar, un bus amplio con algunas comodidades. Mis equipos electrónicos los conectaba bajo la silla del bus, con ventanas de vidrios polarizadas que lo transportaban a uno a un sueño profundo. 7 de la mañana, partimos desde el Distrito 17, bordeando el centro de París, donde un tráfico muy congestionado nos espera. El Boulevard Periférico de París es una circunvalación que da la vuelta en torno a la capital francesa. El Boulevard Periférico sigue una gran parte de los límites administrativos de la comuna de París. En su mayor parte, cuenta con cuatro carriles en cada sentido. Comenzado en 1958 sobre los antiguos trazados de las fortificaciones, el Boulevard Periférico se acabó en 1973 bajo la presidencia de Georges Pompidou. Permite una cuarta parte de los desplazamientos parisinos y se ha convertido en el sector viario más frecuentado de Francia. Sin embargo, es víctima de su éxito, pues las condiciones de su entorno urbano impiden mejorar la circulación en él. Tomamos la Carretera del Sol, Autopista A6, apodada Autoroute du Soleil. Es una carretera que conecta el sureste de París y la Aion, Francia, a través del Valle del Saona. Pasamos por el aeropuerto de Paris-Orly, a 14 kilómetros al sur de París, Francia. Se utiliza sobre todo para vuelos nacionales y europeos. Después de 50 kilómetros de recorrido, nuestra primera parada, Aire de Chaponé. Le Aire de Chaponé es un área de descanso en la carretera de 24 horas, situado en la autopista A6, que conecta París con Lainon, diseñada por Oraito, que buscaba crear un no arquitectura mediante la integración del programa en el volumen de una colina. Un amplio techo verde hace una sola entidad de la estructura y el medio ambiente. El paisaje es un refugio habitado que contiene un programa elegante en curva de restaurantes y asientos, mientras que una pradera exterior ayuda a romper la monotonía de tránsito vehicular, proporcionando una oportunidad para hacer un picnic y jugar. La fluidez de la forma permanece cálida, armoniosa y tranquilizador por la noche, cuando el volumen del edificio se ilumina desde el suelo y los árboles. Música Cuando subimos 648 metros sobre el nivel del mar, cerca de los túneles, empezamos a apreciar caída de nieve por el camino. El túnel Chaimose es un túnel de autopista francesa ubicada en Nail, tomado por la autopista A40. El túnel de Saint Germain es un túnel ubicado en Saint Germain, en la Y, en el departamento de Ibelines, tomado de la autopista A14, está abierto al tráfico al mismo tiempo que la carretera el 6 de noviembre de 1996. El túnel Chaimose es un túnel de la autopista francesa situado en Nail, en la autopista A40. El túnel de Chaimose se puso en marcha en 1989 en la apertura de la sección de autopista Silance-Chaimose en Chiaillé. La autopista Blanché es la puerta de entrada a las montañas alpinas. Recorrimos otros 296 kilómetros para nuestra próxima parada en Avia. Otra ventaja es que el área de servicios de una autopista generalmente está abierta los 7 días de la semana, las 24 horas del día, para tomar descansos en cualquier momento del viaje. La autopista La autopista en la autopista La autopista Peaje del autorrute Blanches, que es un eje vital para el servicio de la Alta Saboya, permite al autorrute el túnel de Mont Blanc, ATMV, garantizar su misión las 24 horas del día, servicio público en el corazón de la Alta Saboya, en beneficio de la economía y el turismo del país Mont Blanc. Después de 32 kilómetros de nuestra última parada llegamos a Ginebra. Ginebra es una ciudad y comuna Suiza ubicada cerca de la frontera con Francia, capital del cantón de Ginebra. Es la ciudad más poblada de Romandía y la segunda de Suiza después de Zurich. Se encuentra situada a la salida del Ródano del lago de Ginebra y es la capital de la República y cantón de Ginebra. Entre los picos cercanos de los Alpes y la cordillera de los colinos del Jurá se halla la ciudad de Ginebra. Se habla francés en la bahía, en la que el Ródano sale del lago Le Mans. La sede europeo de la ONU y sede principal de la Cruz Roja se llama también Capital de la Paz, combinando una tradición humanitaria con un aire cosmopolita. Ginebra, del cantón homónimo, es la ciudad más grande de Suiza después de Zurich. Está situada en la desembocadura del lago Le Mans al Ródano y está casi por completo rodeada de territorio francés. Ginebra también es conocida por sus famosos relojes. El punzón de Ginebra es un sello de calidad que solo se otorga a una gama muy selecta de relojes de lujo según criterios muy estrictos. En Ginebra se celebra cada año una feria exclusiva del reloj, el Salón Internacional de Relojería de Prestigio. También Ginebra tiene una feria internacional del automóvil que se celebra cada año en el mes de marzo. Otras muestras ginebrinas son la Feria de los Inventores y la Feria del Libro. La ciudad de Calvino tiene aeropuerto Cointrín más grande después del de Glotén en Zurich. Tiene enlace ferroviario directo con París y también con Milán a través del Valle del Ródano. En Suiza dispone de trenes directos al lago de Constanza en el cabo oriente de la planicia central.